En el día de hoy la otra televisión y zurda conducta se han lanzado a las calles de Caracas para la tercera convocatoria después del 1 de septiembre el 1 de septiembre una gran convocatoria evidentemente muchas personas salieron a la calle en el día de hoy no hemos conseguido con un fenómeno no se sabe que pasó, si pasó San Blas por aquí, si pasó San Pateste o si pasó San Lucas, el que le pide el sol y te pone las marras muchas allá pensé otra cosa allá va la oposición Ricardo, allá muéstrale a la gente con el zoom y para este lado está la policía nacional hasta ahora nosotros vamos a ver si se registra un hecho de violencia y por qué la gente no quiere salir ¿Por qué crees que haya disminuido la participación de personas en esta movilización en el día de hoy y en las otras movilizaciones? tú lo sabes mejor que yo tú lo sabes mejor que yo porque tú eres afecto al gobierno ¿qué sucede? ¿qué sucede? no, deberíamos haber, nosotros estábamos en una toma de Caracas esto no es una toma de Caracas el pueblo se movilizó ¿una toma de Caracas o una toma de leche? no, la vez tuvimos una toma de Caracas ¿o una toma de leche o de Caracas? ustedes vean todos los carros que tienen por ahí parados ¡Suscríbete! No lo dejan pasar, ¿por qué? Porque otra vez la vuelve una violación de la constitución, no hay libre presión para nosotros poder marchar. ¿Y el 1 de septiembre nos marcharon? Sí, marchamos y fuimos totales, 5 avenidas llenas. ¿Y por qué disminuyó la presencia? Para olvidar eso, los piquetes, los piquetes. Lo que hiciera un ministerio de la mujer que funcionara, esta bajeza de tener un piquete de mujeres y todos los hombres allí, que además todos deben tener a la mamá, tías, hermanas, haciendo cola, buscando qué comer hoy. No me parece justo. ¡Vamos, vamos! Bueno, señorita, nada, 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 nada. El 1 de septiembre esa convocatoria fue hecha con tres semanas de anticipación y ese tipo de planificación le paga a la UNED. ¿Y por qué ahora la gente no sale? Bueno, porque fue planificado con dos semanas de discusión, con dos días, ¿no es cierto? Estoy tratando de observar, bueno, yo creo que están dándole algunas indicaciones a los dirigentes de la MUI el día de hoy. La manzana se pasea de la sala al corredor, no me pique con cuchillo, pícame con tenedor. Teléfono para allá, teléfono para acá, no se sabe qué está pasando. Hay nerviosismo, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué ha disminuido después del primero de septiembre la movilización de personas? ¿Por qué no me responde? Miguel Cedilla, pero es dirigente de la MUI. Odioso. Freddy, ¿a qué se ve la disminución de personas en el día de hoy? Ya que el primero de septiembre ganó toda la popularidad. Pero mira, pero el primero de septiembre marcharon. Ahora yo me dirijo a otro punto de la ciudad, me voy hacia el centro de Caracas, vamos a ver qué me consigo allá. Ahora salió el chavismo, que esas son las imágenes de las que hablen.